Horizontes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Canal 4? Les saludamos con muchísimo gusto, le agradecemos el que nos esté acompañando esta noche. Estamos iniciando ya con su programa Horizontes, martes 13 de julio. ¿Cómo están todos ustedes? Le agradecemos el que nos esté acompañando. Y hoy quiero iniciar primero saludando a Lucy y a Raúl, que terminando precisamente esta emisión de noticias, de lo más importante, lo más sobresaliente de nuestro municipio, daremos inicio ya al programa de contrastes, analizando la política, los hechos sociales, todo aquello que incumba precisamente y trascienda en nuestra sociedad. Así que le invitamos para que nos acompañe terminando este su programa Horizontes. Así que le invitamos pues para que se quede con nosotros, no sin antes recordarle, por supuesto, nuestros teléfonos aquí en el canal, nuestros teléfonos en el estudio, le invitamos para que usted a través de este medio nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, algo que considera importante y desea compartir con el resto de nuestro teleauditorio. También, por supuesto, le invitamos para que nos siga a través de nuestras redes sociales, donde además de poder teclear algún mensaje, algún comentario, alguna opinión, bueno, pues podrá usted seguirnos, seguir estos programas de Horizontes y de igual forma la repetición en que se retransmite este programa de Horizontes para que usted en el momento que considere más oportuno, en el momento que usted tenga el tiempo, por supuesto, de vernos, lo pueda hacer. Así que vamos con todos estos datos, regresamos enseguida. Gracias por ver el video. Bien, pues ahí tiene usted todos estos datos. Vamos a invitar para que los tenga por ahí muy a la mano, los números de teléfono, nuestras redes sociales, los horarios en que se repite el programa, para que, bueno, en el momento que usted los requiera, ahí los tenga, insisto, muy a la mano. Y vamos ya con la información que tenemos esta noche para todos ustedes. Vamos primero con el licenciado Gonzalo González, presidente municipal interino de nuestro municipio, quien señala que el proceso de impugnación de la elección que se desarrolla en estos momentos no afecta en nada la operación de la administración municipal y comenta que se están preparando ya para iniciar la transición a partir del 10 de septiembre. No, la administración pública lo que hace es tener claro que el último día de esta administración, 2018-2021, tiene claro que termina el 9 de octubre y pase lo que pase con el recurso que el partido por su parte está señalando, pase lo que pase, nosotros tenemos que entregar el 9 de octubre a quien así lo decidan los tribunales. Pero esta administración está preparándose para tal efecto, para entregar en tiempo y forma, estamos ya en todas las direcciones junto con la Contraloría y todas las direcciones haciendo los procesos de entrega de recepción, el trámite formal de inicio o los protocolos de entrega de recepción comienzan el 9 y 10 de septiembre, ahí es cuando ya formalmente se inicia y se forman las comisiones tanto del ayuntamiento entrante como del saliente para darle formalidad al proceso de entrega de recepción, pero como comento, ya todas las direcciones, todas las dependencias de la administración pública centralizada, las paramunicipales que así correspondan en su término el 9 de octubre, ya estamos trabajando para hacer la entrega correspondiente. Bueno, pues sí, efectivamente nos queda bastante claro este tema con respecto a la impugnación de la elección no debe afectar en nada lo que es la operatividad de la presidencia municipal, de la administración municipal. Así que, bueno, pues todos los proyectos, los trabajos, vamos, todo lo que se realiza de manera cotidiana tendrá que continuar de igual forma. Por otro lado, también el licenciado González nos indica que tienen muchas obras aún por inaugurar y comenta que tal vez no se alcanzará a concluir la que corresponde al puente de la Cieneguita. Sí, hay muchas obras terminadas. Estamos yendo prácticamente dos días a la semana a las diferentes comunidades y colonias que tienen ya calles terminadas. Hemos inaugurado en el Ignacio Ramírez, en el Insurgentes, en muchas comunidades. Hay, yo creo, como alrededor de unas 40, 50 todavía obras por inaugurar, ya terminadas, ya concluidas al 100%. Y obras que están en proceso, pues son precisamente las que tú manifiestas, el techado de las planchas del tianguis de los martes, también el estadio de fútbol. Todas estas obras sí se van a terminar y otras que estamos por inaugurar, en las que también tendremos la presencia del gobernador. Ya nos manifestó su interés en venir a inaugurar la Ignacio Allende, la Independencia, la 5 de mayo, es decir, todas estas que ya están concluidas y que no nos esperamos a inaugurarlas para echarlas a funcionar. De todas maneras, la intención del gobernador es venir a inaugurarlas. Todas estas sí ya están por inaugurarse. Y las que están en proceso son las que manifesté anteriormente, por ejemplo, la principal de La Luz, el estadio de fútbol y el techado del tianguis de los martes, entre muchas otras que están en proceso y que seguramente terminaremos en los próximos 30 días. Y, desde luego, estamos en constante supervisión. En particular, el puente de la Cineguita, veo poco probable que se acase de terminar antes de que se vaya esta administración, pero ya es una obra que está en su ritmo, que va bien, que va completamente funcionando en su trabajo. Y yo creo que lo más seguro es que la próxima administración la inaugure. Esto porque es una obra de gran envergadura y que va a servir para todas las comunidades que se encuentran de aquel lado de San Miguel de Allende. Qué bueno que se ha pensado, no porque ya están a punto de concluir la presente administración, pues se dejen obras inconclusas. Lo importante es que se ha seguido trabajando a marchas forzadas, prácticamente a pesar de que las lluvias han de alguna manera obstaculizado a que el proceso de obras en algunos lugares se vea detenido o se vea incluso retrasado en algunas ocasiones. Bueno, pues han continuado precisamente con este trabajo. Bueno, finalmente, el licenciado Gonzalo González nos informa que ya están en pláticas con la Organización de las Fiestas Patronales y la Feria 2021, pero, por supuesto, señala que su realización dependerá de cómo avance la pandemia para estas fechas próximas. Bueno, estamos ya en el tema con la directora de Cultura y Tradiciones haciendo la programación de las fiestas de septiembre en tanto a las fiestas patrias y regionales. Sabemos que San Miguel de Allende es un mes que todo el mundo espera, que es un mes muy festivo porque se conjugan las fiestas patrionales y regionales y estamos ya en esa planeación, siempre tomando en cuenta las variantes o la variación del COVID. En este momento sigue teniendo una estabilidad en San Miguel de Allende el tema, el tema del virus, lo cual nos hace pensar que en septiembre tendremos la posibilidad de llevar a cabo las fiestas patrias y regionales y también posiblemente la feria que se organiza en la parte alta de la ciudad. Las dos cosas se están analizando, pero ya haciendo también la programación si nos lo permite la cuestión presupuestaria. Y, desde luego, el virus sigue con esta estabilidad. Desde luego tendremos toda la posibilidad de hacer las fiestas patrias, lo cual sería de gran éxito y de gran alegría para todos los sanmiguelenses. Lo que nos corresponde a nosotros es prepararnos para el tema y es lo que estamos haciendo. Bueno, sí, es una pregunta que muchas personas se han hecho. ¿Qué sucederá este año 2021 con respecto a las fiestas patronales, a las fiestas de nuestro santo patrono, a las fiestas de septiembre? En fin, toda esta festividad que se realiza y que es tan importante para no solamente los que aquí habitamos, para la gente que incluso viene de otros lugares a visitarnos y disfrutar de estas festividades. Todo dependerá de cómo continúa este tema de la pandemia y, obviamente, de seguir todavía nosotros cuidándonos con los protocolos de sanidad que mucho se nos ha hablado al respecto, pues seguramente que podrá realizarse. Ojalá que esto suceda, ojalá que puedan realizarse estas fiestas patronales, estas fiestas patrias aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro municipio. Y, bueno, pues pasando a otras cosas, vamos ahora con Ricardo Trujillo, quien es secretario del IMAXMA. Él nos da a conocer que han firmado ya convenio con al menos 52 instituciones educativas que ofrecerán becas a jóvenes sanmiguelenses para su educación universitaria. Atención, jóvenes. Este tema seguramente a ustedes les interesa. Estamos muy contentos porque la semana pasada tuvimos a ver, concretar y firmar convenio con 52 universidades, tanto de San Miguel Allende como alrededor de la República Mexicana. Y todo esto para facilitar el acceso a los jóvenes sanmiguelenses para que puedan tener una mejor educación. Y hablar de las becas, ya dependiendo del promedio que tenga cada uno de los estudiantes que quieran acceder a ellas, van desde un 10% hasta un 100% de becas. Un punto importante es que tengan buen promedio. Ya depende de eso también el nivel de porcentaje que les da la universidad. Pero también quiero hacer énfasis en que cada una de las 52 universidades nos da un plus para que les podamos dar algo extra a los jóvenes sanmiguelenses. Hay que aclarar que las becas que pueden acceder a través del IMAXMA no lo pueden acceder directamente con las universidades. Es por eso que acudan, es importante que acudan con nosotros. Primero, los podemos acceder de qué carrera quieren estudiar. Ya les podemos decir, tenemos esta, esta y esta universidad que tiene esta carrera. Y así ver qué son los requerimientos que pide la universidad para que puedan acceder a ella. La verdad estamos accediendo a todas las prepas de San Miguel Allende para ampliar un poquito más la información y que sepan que tenemos este tipo de convenios. La cantidad no te la sabré decir, pero esperemos que todos los jóvenes que todavía no tengan una universidad decidida o no tengan un acceso a la beca puedan acudir con nosotros. Y es siempre importante darles ese empujoncito y yo, como siempre digo, ponerles todo en bandeja de plata para que puedan acceder a ello. Así que esperamos que la mayor población pueda tener esta oportunidad de seguir estudiando. El teléfono es 1210 201 o a través de las redes sociales que es Facebook y Instagram, que es IMAXMA, y los horarios es de 9 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, pues 52 opciones, 52 lugares que han abierto esta oportunidad para jóvenes sanmiguelenses que puedan obtener una beca y que puedan continuar con sus estudios universitarios. Hay que acercarse al IMAXMA para que ustedes puedan obtener mayor información con respecto a la carrera que a ustedes les interesa y la posibilidad de que alguna de estas instituciones que han ofrecido estas becas puedan otorgárselas. Entonces, de esta manera poder continuar con sus estudios. O marque usted al 415-121-0201. 415-121-0201. Es el teléfono del IMAXMA para que le den mayores datos, mayor información. Pero lo que más le recomiendo es que ustedes, ustedes jóvenes, acudan directamente allí al IMAXMA, que son de alguna manera los que están interviniendo, los que están haciendo esta vinculación entre ustedes y las universidades para poder obtener estas tan anheladas becas. La verdad de las cosas. Y bueno, pues ahora vamos con José. Es Juan José Bautista. Él es secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niños y Niñas y por supuesto también adolescentes, quien está convocando a la sociedad en general a participar en el consejo consultivo de este sistema. Por parte de los integrantes del Sistema de Protección Integral y tal como marca la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, la Ley Local, en este caso la Ley de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato, y nuestro reglamento nos pide conformar o seleccionar a seis personas para que conformen lo que es el consejo consultivo, que tiene las siguientes funciones. Este consejo consultivo estará integrado por seis personas, lógicamente, que son toda la sociedad civil en general, o sea, profesores, doctores, maestros jubilados, gente de cualquier edad. ¿Esto para qué función? Bueno, pues para lo siguiente, que justamente aquí los tengo, que son emitir recomendaciones al Sistema de Protección a través de la Secretaría Ejecutiva respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes que implementa el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Que aparte de que hay un Sistema de Protección Integral, que lo integran, valga la redundancia, los directores de diferentes áreas de dependencia de la Administración Municipal, tiene que tener a la vez un consejo consultivo que ésta imita recomendaciones a ellos para el beneficio de las niñas y niños y adolescentes en forma de políticas públicas, y recomendar y hacer investigaciones. También tienen la facultad de celebrar los convenios y de acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos de las niñas y niños y adolescentes. También este consejo recomendará a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y en general cualquier evento de debate sobre los derechos de los NNA, que son niñas y niños y adolescentes, y también va a proponer al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaría Ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyen a la toma de decisiones y elaboración y implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Esas son las funciones que haría directamente el consejo consultivo. Dicho consejo consultivo, conformado por seis personas, tendrá lo que es un presidente y secretarios y lo que son los vocales, por eso se conforma el consejo consultivo. Pueden mandar su documentación vía correo electrónico, vía digital o presentarlas vía física. Le voy a decir de los candidatos que se pueden proponer, que tienen que ser mayor de edad y en pleno uso de sus derechos ciudadanos, residir en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato y no haber sido condenado o condenado por delito doloso, no haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político por lo menos dos años antes de su postulación, contar con al menos seis meses de experiencia comprobada en temas relacionados con los derechos de niñas y niños y adolescentes. También se cuenta con lo que es la propuesta que tienen que entregar en la documentación, que tiene que venir su nombre completo de la persona postulada como candidata, además de su domicilio, teléfono, número celular o correo electrónico. Señalar brevemente su interés en temas sobre la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes, así como una reseña donde resalta el trabajo de desarrollo a favor de la infancia y o adolescencia. Tienen que también presentar, entregar o mandar lo que es el currículum vitae de la persona candidata de acuerdo a perfil señalado, no más de dos cuartillas, acreditando los grados académicos, en su caso anexar copia de certificados o diplomas, carta en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene antecedentes penales, o lo que se dice de la carta de antecedentes no penales, que no haya desempeñado cargo de dirección en algún partido político por lo menos dos años antes de su postulación, y que tenga residencia permanente en este municipio de San Miguel de Allende, y la copia simple de la identificación oficial vigente, que sea pasaporte, credencial para votar o cédula profesional. A los interesados que se deseen postularse, pueden hacerlo, mandar su documentación vía digital al correo electrónico, que es sipinasanmigueldeallende.com, y de manera física, en la calle de San Antonio Abad, sin número, zona centro, aquí en el municipio de San Miguel de Allende, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Cabe mencionar también que es muy importante que los interesados o los candidatos que se postulen tengan una voluntad suficiente para asumir el compromiso por al menos de tres años, de manera honorífica, sin recibir envolumento o contraprestación económica alguna. O sea, que tengan todas las ganas de pertenecer a este Consejo Constitutivo. Bueno, pues si a usted le interesa, por supuesto, el velar por los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes sanmiguelenses, y desea formar parte de este Consejo Consultivo, pues vaya con su documentación, con aquello que acredite que efectivamente usted tiene los conocimientos pertinentes necesarios para poder apoyar a este Consejo Consultivo que debe formarse. Lleve su documentación ahí directamente al DIF municipal, ahí le van a atender, y bueno, pues ahí le aclararán cualquier duda que usted pueda tener al respecto. Así que, pues de verdad, le invitamos para que si a usted le respaldan todos estos conocimientos, e insisto, para apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, pues hay que acudir, y sobre todo si tiene una voluntad de servicio bien específica, bueno, pues entonces ahí lo tiene usted, esta oportunidad de poder servir efectivamente a nuestra sociedad, y sobre todo a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes de nuestro San Miguel, que de verdad mucho, mucho lo necesitan. Y bueno, pues ahora vamos con el doctor Jorge Vidalgas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, quien nos habla del proceso de vacunación e invita, invita a la población a registrarse en el portal Mi Vacuna, además de exhortar a que sigamos reforzando las medidas de cuidado, las medidas preventivas, para evitar, por supuesto, cualquier rebrote. Pues bastante bien se logró cubrir 18.000 habitantes de San Miguel de Allende con esta vacuna de AstraZeneca de la década de los 40-49, bastante afluencia en los dos puntos de vacunación que tuvimos, en el Cardo y en la Comude, realmente el último día, muy lentamente, pero se logró cubrir la cuota que traíamos de esta cantidad de 18.000 vacunas en el transcurso de los tres días que duró la vacunación. Y probablemente muy contento porque San Miguel de Allende en esta década se quedó cubierto esa población. Estamos en espera de que se abra la siguiente década de 30-39 y también que la gente se siga inscribiendo en la página de saludmivacuna.salud.gov.mx para que esté registrado tanto los de la década de 30-39 como aquellos mayores de 18 años que también ya está habilitada la plataforma para que se estén vacunando. Es muy importante la siguiente jornada que tengamos, también tenemos fecha, pero incluso ver si los mayores de 18 años empiezan a poder vacunarse. No es una certeza, pero ahorita los objetivos son los de 30-39 y obviamente completar los esquemas que traemos pendientes. Sí, sí, recuerden que esta es una medida muy específica para el coronavirus. También está mostrando eficacia para las variantes que están apareciendo en todo el país. Si en el estado de Guanajuato también ya se empiezan a presentar, no hay que tener miedo. Lo que hay que tener es seguridad de seguir manteniendo las medidas. La vacuna es una de ellas, es la medida específica, pero las medidas inespecíficas, pero también muy efectivas. Ya las hemos mencionado, el uso del cubrebocas permanente cuando andemos en la vía pública. El lavado constante de las manos con agua y jabón. Y si no tenemos agua y jabón, pues usar el gel alcoholado. La sana distancia, no estar en lugares aglomerados, tratar de mantener siempre el metro, metro y medio. Este, estar en la casa, el no salir si no tenemos, si no es necesario. En caso que nos enfermemos, que tengamos síntomas, dolor de cabeza, fiebre, tos o alguna otra molestia, acudir inmediatamente con su médico. Acudir en este caso al CAISES o las UMAPS en las comunidades. Y si no, con su médico de preferencia para que valoren si no se trata de un posible caso de COVID. Y poder tomar las medidas, tanto de tratamiento para el paciente, como de aislamiento para evitar la propagación del virus. Entonces, todavía estamos en alerta, es muy importante. Seguimos con la pandemia, no desaparecido. Ya tenemos más herramientas para tratarla, pero también es importante que no bajemos la guardia. Ya suena a veces muy trillado no bajar la guardia, pero es la única manera que podemos evitar que tengamos otro repunte, como en febrero o enero, y que tengamos muertes de sanmiguelenses. Hay que evitarlo, la gente está llegando de manera muy importante a fortalecer la economía. Los turistas están llegando de todas partes, pero igual nosotros estamos saliendo de vacaciones. De repente alguien va a Cancún o va a algún otro lugar de la península de Yucatán o a la península de Baja California. Y ahí hay muchos contactos, se pueden contagiar y regresar a San Miguel con el virus y poderlo transmitir. Entonces, cuidémonos mucho, cuidémonos entre todos para evitar que tengamos otra ola importante y de desgracia en San Miguel. Bueno, y todo esto nosotros tenemos la oportunidad de evitarlo, es decir, siguiendo con las indicaciones que el sector salud está haciendo en este sentido. Es decir, vamos a seguir cuidándonos, aun cuando ya hayamos recibido la vacuna, incluso las dos dosis que nos corresponden, vamos a seguirnos cuidando. Eso es muy importante y ojalá que muy pronto todos los jóvenes mayores de 18 años ya también puedan vacunarse, igual los de 30 a 39. Y el resto de la población, muy, muy importante que esto suceda. Y bueno, pues es así como estamos llegando a la parte final de este programa. Antes de despedirme, quiero invitarles para que continúen con nosotros. A partir de hoy, bueno, pues Lucy y Raúl nos traen contrastes. Vamos a escuchar, por supuesto, un análisis muy serio, muy responsable con respecto a los hechos importantes de nuestra política, de los hechos sociales que hay aquí en nuestro municipio, el municipio de Allende y, por supuesto, en la región y el estado. Así que le invitamos para que nos acompañe en la siguiente hora. Gracias a todos. A nombre de todos los que elaboramos aquí para usted. Le deseamos, como siempre, lo mejor. Pásela bien. ¡Horizontes! ¡Horizontes! ¡Horizontes!